¡Gol! ¡Gol de Toni Villa! Se vio ahí. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué espanto en la clave! ¡Gol del Girona! ¡Marca Toni Villa! ¡Estaba solo delante de la portería de Álvaro! ¡Tenía que llegar! ¡Había tenido un palo! ¡Ha tenido ocasiones el Girona! ¡Se adelanta en Barcelona! ¡RCD Stadium! ¡Marca Toni Villa! ¡32 de la primera! ¡Español cero! ¡Girona uno! Cuando un lateral no tiene gran cosa en España. Pero como le he visto hacer con el de Granada cosas buenísimas, esperaba un poquito más de España. ¡Gol del Español! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Empata, puede empata el Español! ¡A balón parado! ¡Puado la buscó tras forzar ese córner! ¡Le queda la pelota muerta para que termine remachando Puado! ¡Que no llevaba ni un minuto sobre el campo! ¡Empata el Español! ¡Empata Puado! ¡Seis de la segunda! ¡Español uno! ¡Girona uno! ¡Cinco segundos ha durado! ¡Se incorporaba Iván Martín, pero ha robado el Español! ¡A la carga el Español! ¡A la carga Puado! ¡Puado se quiere meter dentro del área! ¡Toca para Brian! ¡Gol del Español! ¡Como, como un milagro de Dios! ¡Un milagro! ¡Un milagro! ¡Gol, ol, 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 ol! ¡Gol, ol, 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 ol! ¡Josélu! ¡Un centro lateral! ¡Y un remate de cabeza! ¡En el fútbol de toda la vida! ¡Cuando el extremo, el lateral, se la ponían al delantero! ¡Cuando eso también! ¡Contaba como fútbol! ¡Remonta el Español, que sale del descenso! ¡Marca Josélu! ¡Español dos! ¡Girona uno! ¿Firmas el empate ahora, Quique? Sí, 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 claro. ¡Exacto! ¡Es un hombre con principios! Nueve goles ya de Josélu, que se pone segundo. Escucha, ni los árbitros ni el VAR. Los de la norma. Tiene que haber una directriz multiana de la Internacional Board. ¡Ay, a verís a las piernas! Y si puede ser borrar todo lo que han escrito en los últimos años, mejor. ¡Gol Girona! ¡Gol de Herrera! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Manda a callar a la que fue su afición! ¡Lo celebra Yángel Herrera! Empata de cabeza, centro lateral de Arnau. Asiste Arnau, remata Herrera. A cinco para el final, empata el Girona. ¡Español dos! ¡Girona dos! Si eres profesional de la...